hola a todos bienvenidos a mi canal oficial de youtube acá les voy a estar contando un poquito de todo de mi vida de mi familia de lo de mi trabajo de todo lo que esté haciendo así que si quieren enterarse más de mí suscríbanse ya 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 no pierdan el tiempo